Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Casteria de Logamer, mi nombre es AlexVG y espero estés más que listo porque el día de hoy te traigo un episodio poca madre, disculpen la palabrota, pero es que la verdad que te puedo decir es la definición perfecta de cómo nos fue el día de hoy en el tianguis, llegamos desde muy temprano desde las 4 de la mañana y te platico que fue un capítulo sin excepción alguna de bastantes, bastantes consolas, la verdad es que compramos muchísimos productos y te invito a que te quedes hasta el final para que disfrutes del deleite de lo que presenta el día de hoy el tianguis del salado, así que valdrá totalmente la pena que te quedes conmigo para hacer el recorrido juntos. Te recuerdo que puedes apoyarme suscribiéndote, activando la campanita, dejando un buen like y compartiendo el video con tus cuates que todo esto es totalmente gratis para que siga YouTube recomendándonos y sigamos creciendo juntos. Tú estás en la casa mundial de videojuego clásico y aquí damos comienzo, así que dejemos correr el intro. ¡Gracias! 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 ¿En cuando la traes? ¡Dame tres barrios! ¡Lo mismo que le estaba pidiendo los chavos! ¡Tres barillos! ¿Cuánto te ofrecieron? ¡Ja, ja! ¡Dos barrios! ¡No, pues no! ¡No! ¡No! ¡Ese rato pasó un güey también! ¡Dos barrios! ¡No! ¡Dos y medio! ¿Cómo ves? ¡Está abierto! ¡Ja, ja! Bueno, yo te digo, tiene lo mismo que los chavos! ¡Está sellada, ¿no? ¡Está sellada! ¡No está abierta! ¿No la calaste? ¡No! ¡Es el pedo, ¿no? Pues va! ¡Yo sí me la llevo! ¡Ja, ja! No, pero ¿sabes qué? El show con esas Xbox, lo chido es la carcasa, ¿no? ¡Exactamente! Yo otra vez agarró una en 100 baros de normal, pues ahí está ahí el business, ¿no? Y jalando y maquinera, pues ahí estaba el business. Y justamente agarró una cristal y pues ya le cambié la carcasa. ¡Pues va! ¡Órale! ¡Dando bien en un ratillo! ¡Simón! ¡Vá! ¿Le salió uno de cristal? ¡Sí! ¿No fueron todos los controles? ¡Dame un 50 cada uno! ¿Qué tal andan? La verdad es que los acaban de ganar. ¡Vamos! 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 No sé qué hagan, Isabel! Sí. ¡Muchas gracias! una 10 color azul cielo uno de los modelos más raros de ver quebrado de la pantalla e inclusive mojado una lástima si no hubiera estado las pantallas a lo mejor tan visiblemente dañadas le hubiera ofrecido 200 ¿en cuándo traes tu Genesis? 400 carnal nada más le falta el eliminador pero está bien enterito lo doy así con el control y el el cartucho el sombra está bien bonito lo tiene con su control y su antenita nada más le falta el eliminador lo de siempre ahí y el celda ese es el registro hermano ¿todo? sí la neta sí es chale ¿para qué te voy a meter? pero me estoy pidiendo así un palito pero está bien chulo parece sí desde aquí parece original ¿un traesito te saldrá? llévatelo buenos días ¿qué precio tiene tu drinkas? ¿qué precio tiene tu drinkas? está jalando quiero 500 por el menos además es el puro cerebro ¿verdad? pero hay un juego adentro ayer lo probé con un cable de mi bocina y sí prendió y sí jaló y sí dio vueltas no me chequeé como no tengo los cables de audio y video no sé si pero sí prendió y sí dio si está bien está enterito un 4 te saldrá no hermano salen en 5 minutos solamente ya los chequeé está bien caro está buen precio va muchas gracias que onda bro ¿cómo andas? que cool no manches que sí que creo ¿cuánto dices 1500? nos dejaron estas consolas al final en 1300 pesos chicos regresé por el drinkas que estaba a 5 pesos adelante y cuando iba de regreso por aquí me dejaron tanto el color como la Nintendo 64300 en 650 cada una si lo quieren ver equitativamente ¿cuánto dices? yo pasé y no lo vi ¿quién trae nada más de abajo? 5 mil ah y el otro ¿cuánto dices? ¿cuánto dices? ¿cuánto dices ese? ese es 1300 también 1500 ¿qué crees que se los agarra en el mismo? si si te sale si te sale vámonos riendo ¿sabes cuál lo compré de estos? chau chau el que traes el tronter el que traes el tronter el que traes de mi platón se encuentra atrás si, lo de siempre se armó esa nintendo dsi xl más aparte un gameboy advance en color blanquito y un play 2 por 500 pesos 700 y 400 respectivamente por otra parte te platico que como ves que hicimos la locura de que íbamos pasando por este puesto en el tianguis del salado y traían más de 300 piezas de gameboy advance un shampoo distribuido por marcas como walmart bodega horrera vips y superama en los años 2000 arrancando exactamente el milenio aunque no lo crean nos trajimos 300 piezas de este shampoo que de hecho mantiene su líquido intacto prácticamente estaban cerrados seguramente se los encontraron en una bodega abandonada de a como nos trajimos 300 piezas de este bonito shampoo por 5000 pesos la neta es que fueron cajas y cajas de shampoo pero yo creo que al ser un producto muy bonito era impasable la oferta la de aas cobre la de aas la de aas Nada es por usted. Nada es por usted. Además de todos los que crean y obtenido, nada es por usted. ¿Cómo has estado? Bien visto. Me da mucho gusto. Dame una foto, por favor. Esos clásicos, de clásicos. Hasta se pagarían por su lista. Máscara? Sí, máscara. Va que va. Ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. Nos estamos viendo. Te sigo por... Cuidete, cabrón. Luego te voy a mandar una más, ¿no? Ah, va. Sí, no, no, sí. Sí, va. Va. Venía platicando con el Sr. H y el Tío War, chicos, y ya no me alcanzó el tiempo para grabar esta negociación, pero agarramos una Nintendo 74 Jungle y una Nintendo NES impecable por 800 baritos las dos. Aparte, que también me distraje porque le estaban pidiendo una foto a Don Coyote. Como es costumbre. ¿Tos cuánto lo menos? M1008. Y le busco el eliminador porque sí debo de tener uno. Es que luego guardo para cuando sale el cartero. Me dio creciero, me pudo. Ya, me pudo cargar. Ya, me pudo cargar. Ya, me pudo cargar. Sí. Ja, 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 ja. Cuando lo compré pincho, son lasas. Sí. ¿1.06 no quieres por él? No, no, no. No, no. No, 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 no. Por eso, Pedro. M1008. M1008. Agarramos un poquito. No hay ganado. No hay ganado, ya. Esa es la gente. 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 Vamos a partir la diferencia. 1.07 en el trillo. Vale, ya. Esa es la gente. Pero ya quedan los jabones. Sí. Andamos aquí en el Tianyi del Salado, chicos. Y la neta es que ya me quiero ir. Ja, ja. No, es que lo que pasa es que compré los jabones. Fueron 290 piezas rozando las 300 creo. Y el problema es el traslado. Sí. Imagínenselo. Eh... ¿Cuántas piezas? Digo, no estuvo mal para el precio en que nos lo dejaron. 15 pesos. Pero el problema es el traslado. Y aunque realmente son piezas buenas, son piezas interesantes. Porque al final de cuentas formaron parte de un promocional de Nintendo. Eh... Por allá de los años 2000. Donde prácticamente este... Estos jabones se distribuyeron por bodega Oprera, Walmart y todo eso. Entonces son jabones bastante, bastante bonitos. Y la verdad es que por ti no me doble estoy. Si no me dejes. ¿Tienes? 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 ¿Tienes mi noble estrella? ¿Tienes mi canción preferida? ¿Tienes mi noble estrella? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene otros cables verdad? ¿Este no trae cables? ¿Cuántas? Esta es el... El de la chica No se nada más hay eso Es la de la caja de corriente La caja de corriente, claro El de aquí está chido, te acuerdo de sacarlo Este es un clásico Este es un joy ¿Quien lo menos fue? Un cuadrito ¿No te sale? Un cuadrito ¿No te sale? ¿Si? Si se puede ahí te encargo la fuente Si, te invito a las... No tenia planeado pasar por este pasillo chicos Pero Mister Coleccionables me alcanzo y me dijo que había una Nintendo Wii en este pasillo Así que fui y de sorpresa me lleve Que también había una Xbox 360 junto con una Nintendo Gamecube ambas La verdad es que con la música tan alta tuve que esquivar el copyright Y casi no se escucha la negociación Pero nos armamos ambas consolillas Por 1300 baritos Lo que me pareció un super precio Mientras que la Wii nos la trajimos por 400 Y al final me animé porque vi que traía Bastantes juegos Traía 5 juegos Y pues vamos ahora si a continuar chicos Porque en los siguientes minutos pondremos a prueba Las cosas que adquirimos en el Tianguis Para ver si funcionaron Y obviamente mostrarte mas a detalle su estética y demás Te invito a suscribirte, activar la campanita Y dejar tu comentario Si hasta ahora te ha agradado el contenido Para arrancar nuestras calaciones el día de hoy Que mejor manera de hacerlo Que con esta Nintendo DSi XL Una consola que me parece simplemente espectacular Para jugar clásicos como lo es Super Mario 64 DS O por ejemplo el nuevo Mario Party de esta Portátil claramente verdad No el nuevo juego mas reciente de Mario Party Esta consola nos costo 700 baritos Y para la consola que es me pareció muy buen precio Regularmente estas consolas rondan Los 1100, 1200, 1000 pesos En los Tianguis Eso se los digo porque muchas veces las he visto Y en eso rondan La verdad es que me parece una consola muy bonita Me parece una consola bastante bastante elegante Y por 700 baritos Así arrancamos las calaciones del día de hoy Esta consola funciona sin ningún tipo de problema Y pues bueno vamos a ver que nos depara el capitulo del día de hoy Obviamente en la parte de las calaciones Porque nos faltan infinidad de productos por calar Te recuerdo que si te interesa alguno de los productos vistos En el video del día de hoy O en videos posteriores Te invito a que te unas al grupo de Whatsapp O me mandes mensaje directo Pero si me quieres encargar alguna consola en concreto En el grupo regularmente publico lo que sale en los videos a venta Cosas que no salen en videos Obviamente cosas exclusivas del grupo Remates Dinámicas Y más Así que continuemos Para continuar con nuestras portátiles Obviamente hay que hacer referencia a esta Game Boy Advance Que encontramos el día de hoy Pues por 400 baritos Precio estándar en el que regularmente yo las compro A veces salen en 300, 350 Y este modelo blanquito me gusta Me gusta mucho, se escucha bien Y por 400 baritos Y por 400 baritos Creo que fue muy buena compra Vamos a continuar obviamente con nuestra sección de portátiles Y es que esta vez quise comenzar así el capítulo Antes de pasar con las consolas de sobremesa Siguiente consola chicos Y esta es una Game Boy Color Excelente condición Estética Me La verdad es que Yo creo que un ochito Sonido ok Se escucha Y eso es importante Espero lo puedan percibir Y pues esta nos costó 600 pesos 600 o 500 Es la última portátil de este video Así que vamos ahora sí con las consolas de sobremesa Que aún nos queda un largo recorrido Nuestra Sega Genesis funciona chicos Está jalando Tengo un problema de voltaje El tema es que le puse un eliminador japonés a la Sega Genesis Obviamente de un Sega Mega Drive El tema es que como a lo mejor hay mucha diferencia en los voltajes Y en la distribución del mismo Nos está lanzando imagen Ahí se puede ver que ya arrancó el juego Obviamente si tuviera un eliminador original De Sega Genesis Pudiera calarlo de mejor forma Y si le pongo Start van a ver como va a cambiar la pantalla Déjenme ponerle Start Start Ahí está, ahí cambio, ahí se ve prácticamente el juego De hecho si me muevo Van a ver como estoy corriendo Y funciona El problema es que hay que comprar un eliminador Me daré el tiempo de comprarlo obviamente Pero está jalando Y estéticamente está bien Nada más que ahorita un poquito mugrosa Aquí tenemos la Nintendo Gamecube chicos Que nos costó 400 varitos Esta consola, se los platico rápidamente Mister Coleccionables llegó Yo ya estaba comiendo, ya estaba desayunando Y la verdad es que ya iba de salida Y me dijo, oye que crees, hay una Wii Allá enfrente en un puesto de tenis Dije, ahora le va, voy Y de repente veo la 360, veo el Gamecube y dije Mister Coleccionables se habrá confundido Pero Pero no creo Bueno Y ya, y ahí está Funciona Y la neta, sin ningún tipo de problema En este momento chicos Me voy uniendo a una partida de Rocket League informal Y es que, obviamente para no dejarlo fuera Quería calar los controles De El día de hoy en el tianguis del salado Que nos costaron 200 pesos Para Xbox One Me parece que no tiene ningún detalle Está funcionando bastante bien Estoy checando cada uno de los botones Vamos a poner por ejemplo este Ahí está, este ahí está Todo está excelente por parte de este control Ahí están los mensajes Cruzeta funciona bien, ahí está Sin ningún tipo de problema Y vamos a probar el otro control Ahorita en esta misma partida, digo Al final es exhibición, no importa que pierda Este es nuestro segundo mando chicos El día de hoy que tenemos Ahí está Ya respondió Pero este me parece que sí Trae detalle Pues no, no me responde Voy a intentar abandonar la partida Ah, no puedo salir Bueno Pero vean No se mueve Si funcionan algunos botones Como por ejemplo la cruzeta Responden algunos Aquí está nuestra Xbox 360 Que compramos el día de hoy Por 700 pesos chicos Con RGH Vamos a calarla La verdad es que Le tengo fe Vamos a ver si funciona Obviamente Vamos a prender el monitor Bueno, se prendió solo Cuando detecta que hay una conexión Luego, luego se prende Esta consola nos costó Como te comento 700 varitos Y ya conté los juegos Nos incluyeron 15 juegos de RGH 15 juegos de RGH Entonces vamos a ponerle El de Dragon Ball Z Para ver si funciona Eh, voy a ponerle Abrir la bandeja El control todavía no vincula Que raro Eh, a ver Vamos a ponerle Hay que sacarle la bandeja Ahí está Raro que una Xbox 360, eh Eh, tenga problemas de bandeja Vamos a esperar Y a ver si funciona como debe de ser Oh, ya lo leí Inmediatamente Sin ningún tipo de problema Y déjenme Desconectar y conectar De nuevo el control Porque, eh, al parecer No vincula Ahí está ya Dragon Ball Z Batalla Off Z Eh, y el control Vamos a ver si jala De momento no De momento no lo ha reconocido Pero si trae RGH Entonces si está funcionando Por 700 varitos está a 360 La neta me parece muy buen precio Aquí está nuestra Wii del día de hoy chicos Que esta pues nos costó 400 varitos Con control El sensor La consola completa Y, eh, vamos a ver si funciona Nos incluyeron 3 juegos Y ya me voy a spoilear de que juego es Trae juego adentro No sabemos cual es Pues porque no lo marca La actualización Ya la consola está hackeada Como se pueden dar cuenta Vamos a ver si trae algunos juegos por aquí Eh, parece ser que sí En la memoria trae juegos instalados Y trae un buen Juts Dance 2021 Es neta Tal parece ser que sí Que en la memoria que trae Trae juegos integrados Creo que esto es un rayo total, eh Pero que juego es No hay que actualizar Obviamente no se puede actualizar ¿Cuál juego es el que trae sorpresa? Cualquier que ingresar Ah, Juts Dance 3 Es que me hace falta justamente ese Abrimos aquí Y hay un Guitar Hero Metallica Aquí tenemos La primer Nintendo 64 Después de su mantenimiento Esta consola es la que compramos Cuando, eh Don Coyotes estaba tomando foto Con el señor H Más bien cuando el señor H Le pidió una foto A mi babá Que estaba toda madreada Después de su mantenimiento Aquí la tenemos Aquí está Nuestra Nintendo 64 Número 2 Eh, está, eh Ya con su mantenimiento hecho Se le cayó esta tapa Porque relativamente No le he terminado de armar Para checar obviamente El funcionamiento Y grabárselos Después del mantenimiento ¿Verdad? Vamos a darle Y ahí está Ya prendió Ya funcionó Ya arrancó Bastante bien Y pues eso me llena de felicidad Eso me llena de felicidad La verdad Pues ahí se armó Y pues por, eh 600 pesitos esta Y la otra en 500 Creo que fue buen precio Por una 64 de edición especial Arreció la lluvia Y eso hizo que los niveles De iluminación bajaran Porque se nubló Pero la NES Pero la NES Funciona sin ningún tipo de problema Está bien La neta Y pues esta nos costó 300 pesos Banda Pero la estética La neta es que no tiene madre O sea, está impecable Está muy bonita Y pues ahí está Y pues ahí está Funcionando Sin ningún problema Ahora sí Para finalizar el video Del día de hoy Después de todas estas compras Vamos Con el Power Set Y para cerrar Nuestro video Del día de hoy Chicos Vamos a hacerlo Con esta edición Bundle de Nintendo Bastante, bastante increíble Que nos costó 1700 pesos Hablamos del Power Set Un Bundle Bastante complicado Bastante raro de ver En buen estado Ya que es un Bundle Dos en uno Incluye el Action Set Incluye el Power Pad Esto lo hace Prácticamente ser el Power Set Y la verdad es que Es un Bundle Que me gusta mucho Tiene una caja Bastante choncha Bastante grande Imagínense ver esto En Walmart En Bodega Orrera Prácticamente era mágico En ese entonces Entonces vamos a hacerle Su review Porque obviamente Tenemos que calar Esta consola Para despedir el video Y es que realmente Estéticamente Se encuentra en muy buen estado Esta caja Se encuentra en muy buen estado La verdad se encuentra conservada Me gusta mucho eso Porque la verdad Es que se mantiene bien Las pestañas ya un poco flojitas Por eso andan paseando Ahorita en el review Pero mira Aquí tenemos de primera instancia El Power Pad Que prácticamente igual La consola se mantiene En excelente condición Y viene prácticamente El tapete intacto también Prácticamente se ve Que no le dieron algún uso Ahí se alcanza a observar Y vamos a quitar todo esto Para mostrarte El set de la consola El set de la consola Viene aquí chicos Vamos a desmontar El unicel Que también se encuentra En un estado aceptable Y tenemos pues La consola completa Yo le incluía ahorita El juego Porque no lo traía Le puse el juego De Mario Bros Traemos la consola En excelente condición Algo que me llamó Muchísimo la atención Vean Obsérvenla Se encuentra en muy buen estado Es que todavía Trae los sellos Del taller de Luigi Ahí hay uno Y aquí hay otro Estéticamente se encuentra Excelente esta consola Viene prácticamente Como tendría que ser Una consola de caja Por lo demás Incluye sus controlillos Ya saben Ahí están Su pistola nuevecita Cable de audio Y video Y eliminador Vamos a probarla chicos Para dar fin a este video Pero la neta Es que es un bundle Poca madre La neta Me pareció Una de las mejores ofertas Y por eso es la que cierra Esta edición Y para finalizar Nuestro video chicos Después de ese review Tan chido La neta Que les pareció Esta NES Power Set Aquí la tenemos Obviamente el sistema Viene en excelente estado Todavía trae sellos Del taller de Luigi A ver si no se entraba Espero que no Ahí se alcanzan a percibir Los sellos del taller de Luigi Obviamente Para los que no estén Muy entrados El taller de Luigi Era el taller oficial De Nintendo De menos en México Donde podías llevar Tus consolas A reparar Inclusive aquí todavía Se seguía manejando Hasta la época Del Gamecube Me parece Ya después Ya fue prácticamente Con un distribuidor Autorizado Pero Pues la neta Es que Me parece muy curioso Que traiga sellos oficiales Del taller de Luigi A lo mejor Eso quiere decir Que en su momento Esta consola Fue Manipulada Porque a lo mejor Tuvo algún detalle Digo Muy sencillo Seguramente Ahí está Y pues nos vemos chicos Espero te haya gustado El video del día de hoy Chachareando en el Tianguis del Salado Por supuesto Te invito a suscribirte Que no te pierdas De todos mis videos Activando la campanita Por supuesto Dejar tu buen like Y aparte Dejar un comentario Y compartirlo con tus amigos Si te gustó El video del día de hoy Yo me despido Te mando un gran abrazo Sigue disfrutando De la casa mundial El videojuego clásico Ahí tienes más de mis videos En el menú principal De mi canal Y si no Pues sigue disfrutando De tu estancia En Youtube Te dejo que Disfrutes de más videos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima